Evangelio de hoy, 5 de junio, parábola de los viñadores asesinos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús entonces les dirigió estas parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca y cavó en ella un lagar, y construyó una casa para el celador. La alquiló, después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que les correspondían, pero ellos lo mataron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro servidor, y a éste lo hirieron en la cabeza, y lo insultaron. Mandó a un tercero, y a éste lo mataron. Y envió a muchos otros, pero a unos los hirieron, y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, ese era su hijo muy querido. Lo mandó, por último, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dirigieron entre sí. Este es el heredero, la viña será para él, matémosle, y así nos quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron, y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá, matará a estos trabajadores, y entregará la viña a otros. Y Jesús añadió, No han leído el pasaje de la escritura, que dice, La piedra que resecharon los constructores, ha llegado a ser la piedra principal del edificio. Esta es la obra del Señor, y nos dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos, y lo dejaron ahí, y se fueron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.